comentan chicos bienvenidos a este nuevo directo la dije perdón es que estoy muy hola chicos cómo están bienvenidos a este vídeo hoy tenemos que hablar hoy porque había un youtuber que no vi hace mucho o sea sabieron este youtuber se llamaba lo dicho pues lo extraño mucho lo de lo juro que voy a estar contigo de cuando estés en directo a ver si voy a hacer directo porque si ustedes no sabieron era porque como era porque roblox lo era porque lo di era mi amigo especial de roblox o sean o sea me gusta el pelo con titan on games si quieren hago un directo ok y chicos a las seis y a las seis de la tarde vamos a hacer directo en stream las ya sabí cómo hacer stream las hay no apareció en la pantalla y con los dos dedos y bueno era porque bloody era mi especial amigo el listo directo el 7 de noviembre pero esta hora tenía que ir a dormir por eso no pude entonces dije y vamos a ver el directo de bloody y lo borró entonces chicos a chicos y recuerden es este vídeo que se va a subir al a la semana es matando a un hacker llamado chico o sea es un shake donde me quiere hackear y a mi primo pero no vas a hacer eso chico entonces lo de esto es para ti si quieres lo ves completo pero no creo porque creo que se va a subir como unas seis horas sabieron el vídeo se subió como una cincuenta horas pero esto más esto era cinco minutos el vídeo creo que lo más razón es por qué creo que la por qué yo creo que yo era porque creo que cinco minutos y tres segundos o yo creo que era yo creo que era muy muy largo largo entonces chicos a las seis de la tarde vamos a hacer directo en streamlabs ahí me aprendí los manuales entonces ahora vamos a ver siguiente parte como vamos a matar al chico bueno esta semana haremos un directo sobre matando al chico eso va a ser en streamlabs o sea los puros entonces entonces si ustedes si ustedes quieren acompañarme conmigo solo solo ponen en los comentarios esperen ok solo ponen en los comentarios nuestro nombre tu nombre de roblox y síguenos porque por ahora no estoy mandando sol y por qué como roblox puede aceptar a 200 amigos por eso no puedo entonces me puede seguir vamos chicos entonces entonces recuerden chicos en si quieren unirnos a nuestro equipo de entonces 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 chicos si quieren ehm si quieren unirnos a nuestro equipo entonces entonces ehm escriben a nuestro emm user de roblox y sí a los cracks porque ya les dije porque por ahora no estoy mandando sol y por qué porque porque por ahora no estoy mandando porque roblox solo acepta 200 recuerden ya lo dije y bueno como las como los decía había una especial de roblox llamado roblox estudios entonces 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 recuerden lo que va a pasar a las 6 vamos a hacer directo en y lo voy a ver con mi cable ya lo juro no 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 recuerden recuerden lo que tienen que hacer lo que dije es mandar nuestro comentario es así 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 pueden hacerlo y esta semana vamos a hacer el directo matando a chen o sea vamos a hacerlo con mi primo entonces entonces mañana las eh dije esta semana vamos a hacer el directo matando a chen no no bueno recuerden gracias tienen tienen que comentar su comentario y yo yo y recuerden seguirnos porque ya les dije 300 veces que por ahora no estoy mandando sol y batería entonces ah chicos recuerden respetarme porque entonces chicos eh recuerden que tienen que respetar mi batería entonces mándenos y síguenos batería toma entonces vamos a hacer esto si es una verdad bueno tengo que hablar muy alto porque mi mamá está bien entonces recuerden batería voy a dejar su like y también esta semana vamos a hacer el el finale de fanta veces cheque y este veinticinco y este veinticinco de febrero vamos a esta semana veinticinco de febrero vamos a matar a cheque para que su muerte para que su muerte oh my god y entonces recuerden 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 si hay un si ustedes quieren unirse entonces ala si me estás viendo este video tendrás que unirte a él al al shake comentan nuestro user no no ya le tengo entregado entonces recuerden batería entonces recuerden cracks que tienen que comentar los que tienen agregado pueden hundirse a wizard life ese es el juego donde está shake ok bueno bueno cracks entonces eso sería el video de hoy si ustedes quieren mas videos recuerden suscribirse y activarte la campanita para que youtube te notifique que estamos haciendo todos los días y también directo cracks yo soy fantagames y nos vemos esperen cracks estoy jugando a Angela por eso no puedo no puedo despedirme con Angela porque están bueno nos vemos adiós